Para quitarse el sombrero Tiene que ser grande el hombre No porque tenga dinero Sino por ser caballero Por eso es que este corrido Va para el compagüero Es con las buenas acciones Como se gana el respeto No le gustan las promesas Lo que cuentan son los hechos Y en la cuestión de negocios Es un hombre muy derecho Quien lo conoce es testigo Que ayuda al que necesita Y no hay de trato elegante Eso nadie se lo quita Y tiene grandes recuerdos El pueblo de Namiquipa Lo niega de donde viene Su estampa es de ranchero Sabe que para avanzarle Hay que jugarse el cuero De pegadura al trabajo Y su familia es primero Llegó al estado más grande Se vino del extranjero Allá vivió algunos años Por los ángeles lo vieron Hizo muy buenos negocios Pero Chihuahua es primero Del año 79 Tengo dos de mis pasiones Color rojo mi foringa Para mí es de las mejores Y rojo se apellida La dueña de mis amores Fanático del béisbol Fanático del béisbol A los doyeres apoyando Gane o pierda no se raja Lobas anjuditas cuidando Seguirá mientras se pueda Para el gabacho bateando El día 6 de septiembre Se festejó un cumpleañero Amigos y familiares Todos con él estuvieron Que Dios le dé muchos años De vida al compagüero ¡Suscríbete al canal!